hola amigos estamos estamos en otro vídeo de war robots en esta ocasión estamos aquí lo que es en el hangar pero vamos a hablar un poquito del nerfeo que pudiera darle exonic a las armas congeladoras no hablo solamente de las gel ya saben que estas armas vienen en familia arma mediana ligera y pesada bueno chicos pues más que nada esto es para más o menos imaginar lo que le podrían hacer a estas armas ya que estas armas son muy fuertes y ahorita también tal vez vamos a hablar de lo que son las armas incinerator si no hablo en este vídeo hablaré en otro vídeo pero más que nada estas armas gel o las scaddy o las snare como se pronuncia en esas armas son armas muy poderosas chicos obviamente más poderosas que las incinerator a mi gusto y a lo que yo miro las estas armas congeladoras son muy fuertes y pues a estas armas que es lo que le podrían hacer en un futuro del nerfeo que no sabemos cuánto tiempo vaya a pasar eso porque pues ya saben que las armas nuevas tardan mucho en que las nerfen igual que cuando las sacan en el taller también tardan demasiado pero a lo mejor ya van pues ya saben que van a venir nerfeadas todas las armas antes de salir al taller y pues bueno a estas armas ya saben que por definitivo a estas armas les bajan lo que es el daño de las de las armas a cada pues a cada arma pero hay una cosa que yo sé y yo pienso que le van a quitar a estas armas que es la recarga chicos la recarga tarda mucho en que ya de éste empieza a disparar muy lento como aquí están viendo como empieza ahora ya a parpadear para lo que es éste por así decirlo parpadeando de que ya se le acabó la carga y está nada más tirando así poquito a poquito igual que las armas que son este infinitas que cada una tiene diferencia de cómo se pone cuando ya está llegando a su punto como las este nuclear que en vez de disparar lento como disparó ahorita este este se dispersa y ya no le pega el objetivo lo que es el enemigo directamente entonces también chicos lo que he visto ahorita que cuando tú disparas la recarga es muy rápida chicos si ustedes están viendo la recarga es rápida entonces aquí que puede pasar chicos que también hagan el nerfeo de que estas armas se recarguen más esté más lento o sea la recarga va a ser más lenta y aparte cuando tú ya estás disparando esto lo que es este lo que ya está cargado se va a vaciar más rápido chicos esa es una de las cosas que yo pienso que le van a nerfear a estas armas después y también lo que es el daño como ya les había dicho es el daño es lo más probable que le quiten a estas armas y este y esas son las características que yo miro que le van a quitar a este robot y que va a pasar puede ser que en estas armas ya no resulte tenerlo en un robot que tenga dos espacios como este orochi puede ser que ya no sirva en este orochi teniéndole nada más dos armas pesadas chicos sino que ya va a ser este más posible que resulten estas armas con un jao un jao ya saben que tiene dos armas ligeras extras entonces puede ser que ya no sirva entonces va a ser más probable que eso le pase a estas armas este si a lo mejor nada más le pasa una de esas dos que acaba de decir que es lo que el vacío de del arma que a lo mejor se va a vaciar más rápido lo que es este la munición o que también este nada más le quiten lo que es este la recarga rápida entonces puede que se recargue un poquito más lento una de esas dos pero ya saben que el daño es definitivo que se lo van a quitar pues también hay este lo que es aumento de daño de drones piloto que es lo que más le beneficia a estas armas o a cualquier arma lo que son los pilotos y los drones chicos este entonces como ya acabamos con esta este estas armas que es lo que yo pienso que le van a negociar yo pienso que ahora vamos con las incinerator las incinerator pues son unas armas que son muy explosivas pero chicos yo les he dicho que a lo mejor bueno en dos armas como pesadas como estas no va tampoco de maravilla pero también o sea si se defiende entonces a estas armas que pueden quitarle chicos bueno una de las cosas que yo pienso que le pueden quitar a estas armas es que no te pueda hacer una explosión de dos veces porque estas armas cuando tú se las avientas a un enemigo tú puedes explotarlo como dos veces y casi tres entonces aquí que va a pasar que pueden hacer que la recarga ya no haga dos explosiones casi tres explosiones entonces éste le pueden quitar lo que es éste la explosión de que pueda hacerlo dos veces el daño la verdad no siento que sea muy demasiado al menos que tengas un robot como ya les había dicho que un robot que es como un jao como también éste puede ser este un de meter que tiene tres armas el jao tiene cuatro armas puede hacer una explosión más grande y esté más fuerte pero en un robot así como el audio que tiene dos armas pesadas pues no es tanto lo que hace pero igual si sirve cuando tuvo activa lo que es la habilidad del audio yo creo que cualquier robot que tenga una habilidad como el audio que tiene lo que es la lumbre que avienta que su arma está integrada este pues obviamente ahí le compensa la arma está entonces éste pues esas son las cosas que yo pienso que le pueden quitar a esta arma porque en sí yo carga chicos la recarga no es muy rápida bueno al menos yo siento que no es tan rápida o ustedes como ven es rápida o no es rápida lo que es esta recarga yo pienso que es un poco lenta no sé ustedes díganme qué piensan si la recarga es muy rápida o no es muy rápida chicos entonces yo quisiera saber en los comentarios chicos qué es lo que ustedes piensan que le quitarían a estas armas que buff que nerfeo le pueden hacer a estas armas más adelante si es lo que yo les dije o ustedes piensan otro tipo de este nerfeo que le pueden hacer estos dos tipos de armas entonces nos vemos en un próximo vídeo chicos ahí espero sus comentarios cuáles son los nerfeos que ustedes creen que le pueden hacer a estos tipos de armas entonces nos vemos un saludo a todos chicos adiós y mañana si los espero con un directo el día de hoy no pude porque estuve muy ocupado chicos nos vemos